¡Hola, chicos! Es Maestra Rivera y hoy les voy a leer el cuento de Gregory. Gregory es una cabrita que come terriblemente. ¡Ah! ¿Qué comerá Gregory? ¡Qué está malo! Vamos a ver, y este cuento lo escribió Mitchell Charmant. Vamos a ver qué pasa. Mira, Gregory era una cabrita como cualquier otra. Le gustaba brincar de piedra en piedra y le gustaba patear. Ella se consideraba igual a todas las cabritas. Pero la realidad era que la cabrita Gregory era un poquito diferente a las demás y cada vez que iba a hacer un picnic con mamá y con papá, sabía que se iba a meter en problemas. Mira, el primer día está con la mamá y le dice, toma, prueba esta lata. Y Gregory le dice, no, no, no. Y papá le dice, prueba esta caja. Y Gregory dice, no, no. Y mamá y papá le dijeron, pero sí, las cajas y los zapatos y las cajas son comida perfecta para las cabritas. ¿Por qué no las quieres comer? ¡Ay! No me gustan. A mí no me gusta comer eso. Yo quiero comer pescado, pollo, vegetales y ensaladas. Yo no quiero comer basura. Mamá que estaba comiendo un zapato paró de comer y papá se limpió la boca. No puede ser. ¿Qué le pasa a este niño? ¡Qué mal come Gregory! Y Gregory, mientras los papás decían eso, lo único que pensaba, mira, era pan con mantequilla y vegetales, zanahorias, fruta y limón. Eso era todo lo que Gregory quería comer. La mañana siguiente, Gregory se levanta. Mamá, papá, me pueden dar jugo de naranja, cereal y bananas. Y los papás, no, vamos a comer ropa, camisas y pantalones. Y Gregory, no. Los papás estaban tan y tan molestos porque Gregory estaba comiendo tan y tan mal que dijeron, vamos a llevar a este niño al doctor. Y fueron a llevarlo al doctor. Y miren, el doctor estaba comiendo cajas. Y el doctor les dice, ¿qué pasa? Y le dicen, ay, doctor, es que Gregory lo único que piensa es en frutas y vegetales. Come tan y tan terrible. Y estamos preocupados. Y él le dice, Gregory, ¿qué pasa? Es que a mí me gusta comer eso. Y le dice el doctor, bueno, tienes que ir de poquito en poquito y le vas dando una cosa por día hasta que se le abre el apetito y coma mejor. Así que miren, chicos, mamá primero le hizo unos espaguetis y miren lo que le puso los espaguetis. Le puso cordones de zapatos y Gregory se los comió. También le puso habichuelitas tiernas y a las habichuelitas tiernas le pusieron suela de zapatos. Y Gregory se los comió. Al otro día, mira, le dijeron, Gregory, tu favorito, sopa de vegetales. Pero te tienes que comer la lata. Y Gregory, ok. Y después, ¿qué hay de postre? Ay, hay helado. Pero te tienes que comer el cartón. Y Gregory se los comió todo. Y dijo, ay, esto no sabe tan malo. Pero al otro día, Gregory se empezó a comer la ropa de mamá y papá, las herramientas de papá y la canasta de ropa de mamá. Ahora los papás estaban bien preocupados porque Gregory no paraba de comer. Así que se pusieron a pensar y fueron al basurero del pueblo. Y trajeron un montón de cosas para que así cuando Gregory se levantara, ya tuviera algo para comer y no se comieran las cosas de la casa. Mira, se comió ruedas, un postre. ¿Qué más comió? Ay, un violín. Y cuando empezó a comer el carro, ya no podía. Le dolía tanto la barriga que decidió parar. Y los papás dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Pero miren, Gregory se sentía tan y tan mal. Aunque le gustaba la basura ya, le dolía mucho su barriga. Estaba comiendo mucho. Así que al otro día cuando se levantó, miren, miren lo que le pide a mamá de desayuno. Le pide huevos revueltos, jugo de naranja y papel de cera. Y la mamá dijo, ay, eso no está tan mal. Le prepararon el papel de cera, los huevos revueltos, el juguito de naranja. Y Gregory estaba muy feliz. Y esa es la historia de Gregory y lo mal que él comía. Y se acabó. Espero que les haya gustado el cuento. Bye.